Música Me pongan los monitores aquí cerca porque para qué los quedo en la espalda, por favor, gracias. ¿Cuántos quieren recibir bendición hoy? ¿Cuántos saben que, como dicen, hay un evangelio de puertas abiertas, dicen por ahí, ¿verdad? Las puertas son importantes. Pior ahora en estos tiempos, imagínense que no tuviera puerta a su casa. ¿Qué pasaría? Ah, pues no tengo nada, hermano, no hay pena. No, no, pero no, hermano. Entonces una puerta sirve como de seguridad. Y una puerta sirve para entrar. Entonces son necesarias las puertas. Unas para guardar y otras para entrar. Entonces, mi hermano, hoy el Señor quiere que usted entre a la puerta de la bendición. Que usted pueda, si abrió alguna puerta que no era de Dios, hoy la vamos a cerrar. ¿Amén? Pueden sentarse, mis hermanos, gracias. Entonces, yo quisiera más para acá o no, o hará feedback o qué fregados ahí. Pero yo me quiero sentir bien. Poneme aquí, mira. Tal vez no es lo que uno quiere, pero lo que ustedes quieren. Ah, por eso, ah, por el feedback. Deja ahí. Está bueno. Ahí está bien. Ah, pero no importa. Puntó el feedback, pero sí quiero yo. Ay, no, 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 no. Es broma. Entonces, yo quiero hablarle. Sí, corré las voces. ¿Con qué razón me la ponen en los oídos, así atrás? Pero hay unas que no hacen fin, ¿verdad? ¿Por qué será? Ya están viejitas, vamos a cambiar. O yo soy el viejito. Entonces, le quiero hablar de las puertas, porque no hay modo que le entre de las puertas. Porque queremos entrar a una nueva dimensión. Y si entramos a una puerta que nos cerró la dimensión de Dios, hoy nos vamos a salir de ella y vamos a entrar a la dimensión de Dios. ¿Amén? Entonces, la palabra hebrea 6607 quiere decir puerta y es la palabra petach que quiere decir apertura, algo que se abre. Pero también quiere decir entrada o camino de entrada. Quiere decir que para poder llegar a una puerta tiene que haber un camino. Y usted sabe que el camino es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también dice la palabra de Dios que él es la puerta de las ovejas. Entonces, mi hermano, el camino es Cristo y la puerta es Cristo y ya estamos hechos. Pero entonces hay gente que agarra otros caminos y se encuentra con otras puertas que no son las de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado. Esta noche usted y yo vamos a reflexionar en qué camino estamos y si estamos en las puertas correctas. Y quiere decir entrada, puerta, entrada. Ok, sigamos adelante. Génesis 4.7 Diga conmigo, la puerta del pecado. Ay, Dios mío, usted no refaccionó hoy, hermano. La puerta del pescado. Ese es otro, a ver, el salvaje. Ese es de evangelismo. Que también es una puerta. La puerta del pecado, diga. La puerta del pecado. Que hoy vamos a cerrar. Oiga, pero mire qué tremendo dice. Si haces bien. Oiga bien. Como dice. Si haces bien. No serás aceptado. Hermanos, si usted hace el bien, no lo va a aceptar el Señor. Claro que lo va a aceptar. Y si no haces bien. ¿Qué pasa? El pecado. Ya sea la puerta. Hay una puerta del pecado. ¿Y qué? Te codicia. Quiere decir que el pecado te anda codiciando. Si usted mira. El rey de Sodoma le dice a Abraham. Te doy el dinero. Te quedas con todo, pero me da las almas. Porque el botín son las almas. Entonces, mi hermano. ¿Qué es lo que el enemigo quiere codiciarte? Tu alma. Por eso te quiere hacer pecar. Te quiere hacer caer. Pero si usted hace el bien. Usted no va a ir por esa puerta. Ahora, hay una situación, hermano. Que nosotros debemos de entender esta noche. Que qué es el bien de parte de Dios. Porque también usted puede decir. Yo estoy haciendo el bien. Y tal vez no está agradando a Dios. Porque lo que usted cree que es bien, no es bien. Al contrario, no está agradando a Dios. Entonces, dice que el Espíritu Santo nos revela todas las cosas. Y nos guía a toda verdad. ¿Cómo vamos a saber si estamos haciendo el bien? Porque el Espíritu nos va a dar una certificación de lo que estamos haciendo. ¿Amén? Por eso, si una patoja se pone una falda aquí o aquí. ¿Dónde es ya pecado? Ah, pues una que le quede ya como va a ver, hermano. Bueno, puede ser. Pero, ¿quién va a convencer a esa jovencita? ¿A quién le va a hablar de que no sabía en dónde se está poniendo? El Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo le va a enseñar cuál es el bien. Y entonces, en vez de estar uno legalizando y diciéndoles, tirate esa cosa. Entonces, hermano, va a entender que hacer el bien es obedecer a Dios. Y que el Espíritu Santo, para agradarlo, hay que oír su voz y saber lo que él dice. Entonces, si sabemos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, nosotros vamos a hacer el bien. Porque no va a hacer el bien a medida humana, sino que va a ser a medida espiritual. Y entonces, usted va a agradar a Dios, va a agradar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Cuántos se alegran por eso? Entonces, si no haces el bien, tienes un gran porcentaje de pecado. Porque dice, el pecado guiase a la puerta y te codicia. Pero tú debes dominarlo. Dominarlo. Entonces, quiere decir que si ya estás cayendo, hermano, porque ahí dice, y tú tienes dominado, ¿por qué ya te está venciendo? Quiere decir que usted y yo debemos de tomar autoridad en nuestras vidas. A usted le dieron una chevez, le dieron una vara de autoridad. Y cuando uno toma autoridad, tiene la capacidad de poder decir no al pecado. ¿Amén? O usted es de lo que, ay, pecadito, no te vayas. No, vení. Yo te quiero. No, 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 hermano. Entonces, pero hay cristianos que están así. Que no quieren hacer el bien. Que no quieren meterse al fluir del Espíritu. Que no quieren hacerle caso a Dios. Y entonces se meten a problemas porque no hacen el bien. Y entonces está la puerta del pecado aquí en Frentota. Y lo empieza a codiciar. Y ven, ven. Y el otro, voy, voy. Y ya se va feo. Pero como dice que hay que dominarlo. Oye, hermano, si usted se estaba yendo feo, usted tiene que tomar autoridad de su vida y decirle hasta aquí llegó ese pecado. Sea como se llame o sea de la forma que sea, si sea peludo o no peludo. La cosa, hermano, es que usted tiene que tomar autoridad. ¿Qué hizo Moisés? Levantó la vara. ¿Qué pasó? Un milagro. Se abrió el mar rojo. Si usted levanta la vara de autoridad, ¿qué va a pasar? Un milagro en su vida. Que lo que usted nunca logró, lo va a lograr ese día porque usted toma autoridad de su vida. ¿Por qué no se puede dominar el pecado? Porque a la persona le gusta. Le agrada. Es que si no, no fuera pecado, ¿verdad? Si fuera horrible, hermano. Como aquellos jarabes, ¿verdad? Que ya vomita. ¿Quién va a querer tomar esa cosa? Pero hay unos jarabes que como pacha lo agarra uno, que qué ricos, ¿verdad? Hay unos que tengo mucha tostice y sabor a frangüesa. Y ahí está usted como si es pacha. Pero si es algo feo. Entonces el pecado se va a presentar bonito. Si es alguien que está, le gusta ver, robar, le va a salir la oportunidad de poder robar. Tal vez no tiene problemas con la mujer. Pasa una guía y me encuera y me cocua porque su problema es el robar. Ese es el pecado de él. ¿Y otro robar? No, no, a mí no me... Dinero no. Pero pasa una mujer y se le pone la piel de gallina y puro gallo, ¿verdad? Y empiezan las hormonas. Entonces hay que dominarlo. Hay que sojuzgar el pecado. Hay que aprender a tomar autoridad. Hay que aprender a decirle no al pecado. Entonces, mi hermano, si uno tiene arraiga al pecado, difícilmente va a pecar. ¿Por qué? Porque usted se va a acostumbrar a hacer el bien. Diga conmigo, yo voy a hacer el bien desde hoy. Entonces, si yo voy a hacer el bien desde hoy, ¿qué va a pasar? Dios me va a aceptar. Dios me va a bendecir. Dios va a estar conmigo. Pero dice, y si no haces el bien, me va a alcanzar el pecado. Entonces, no sé, mi hermano, qué es lo que usted quiere. Pero dice, que la puerta del pecado te codicia. Y la palabra codicia quiere decir desear algo. Desear algo. Ay, hermano, yo a mí me gusta tal hermanita. Sí, hermanito, pero usted es casado. Ah, yo quiero desear algo, aunque sea hermano. No. Tiene que hacer el bien. Desear algo. O, por ejemplo, alguien tiene gula. Y sabe que le hacen mal los chocolates. Y compra una fila de sneaker para ver si le cambia el carácter, ¿verdad, hermano? Y no hay modo que le cambie la cara, no, que se sigue con la cara de Lucía Méndez. Como se ve, toca un anuncio ahí, ¿va? Y su sneaker, sabe que se está haciendo daño. Pero hay alguien que le gusta un chocolate, la mitad, la empalaje y tira la otra mitad, ¿no? ¿Me entiende? Pero es desear algo que te hace mal. ¿A cuánto le gustan los chocolates? ¿Yo para regalarle uno? A mí, a mí, a mí, ahora sí a todos, ¿verdad? ¿Hay alguien que no le gustan los chocolates? Qué gachos, hermano. A mí sí me gustan, hermano. Son ricos, ¿verdad? Entonces, desear algo. Codiciarlo. Es un deseo, es incitar a algo. Es querer algo. ¿Amén? Pero miren, en esta versión, dice, si haces lo correcto. Allá era, si haces el bien. Pero aquí es, si haces lo correcto. Siempre te aceptaré con agrado, dice el Señor. Mire qué linda es la versión. Ahora, ¿tenemos que aprender a hacer lo correcto? Por eso es que estamos aquí, hermano. Porque si usted y yo hiciéramos siempre lo correcto, ni necesidad de iglesia tuvieron. Pero como cada uno de nosotros, hermano, hacemos cosas incorrectas, hacemos cosas que no debemos, deseamos lo que no debemos de desear, queremos lo que no debemos de querer. Hermano, tenemos que venir a la iglesia, a que nos descontaminen, a que nos hagan libre, porque dice que el Espíritu de Dios, donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Entonces, el Espíritu de Dios nos vino a ser libres hoy. Amén. ¿Cuántos quieren que Dios lo acepte con agrado? Pero si hacen lo malo, y no hacen lo correcto, el pecado está listo para atacarte como un león. ¡Mire cómo lo va a atacar el pecado a usted! Bueno, no a usted, va primero a Dios, a otro. Pero si hacen lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. Usted sabe que el rugido del león, ocho kilómetros a la redonda, ¿no? Quiere decir que usted le mete el pie ahí a ocho kilómetros. Usted oye el rugido del león. Está listo para atacarlo. Ahora, ¿qué se da cuenta ahí? ¿Qué dice ahí del león? Como un león, dice que entonces, hace el mate que es un león. Entonces, no solo eso, sino que está preparado para atacarte como un león, pero no es león, hermano. Por eso dice que el enemigo se viste de ángel de luz, pero no es. No te dejes dominar por él. Ahora miren lo que dice en Primera de Pedro 5, 8. Sé en espíritu sobrio. Estad alerta. Apunta y dos cosas importantes. Estar sobrio. Porque alguien que no está sobrio está ebrio. Y a alguien que está ebrio ya se le fue la onda. No está en sus cabales. Hay que estar sobrio. Hay que saber realmente lo que Dios quiere para tu vida. Estar alerta. ¿Cómo es estar alerta, hermano? Vamos a ver, vamos a ver. Aquí, ah, aquí me quiere atacar el enemigo. Aquí le voy a entrar. Vení para acá para resistir al diablo y él huirá. He huido a las pasiones juveniles. Ah, aquí está esta filistea. Me quiere atrapar. Me voy corriendo. Miren, campeón usted. No, a esta la voy a dominar. Ay, ya se fue peor. Porque si algo no puede dominar el hombre, lo sexual. ¿Qué hace ya usted con una temperatura de 40 grados? Está difícil, ¿verdad? Mejor huya antes que le suba la temperatura. Vuestro adversario. Ajá. Usted creía que no tenía enemigo. Ahí está el diablo. Vuestro adversario. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? El diablo. Anda al acecho como, 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 león rugiente buscando a quién. Devorar. De ese fue el que inventaron aquella canción. Devorame otra vez. Esa, hermano. El diablo. Que Dios lo reprenda. Es como león. Pero no es león. Te ruge. Pero tú tienes que ser valiente y decirle estás vencido. El cordero te venció en la cruz. ¡Aleluya! Por eso es que nosotros con nuestras fuerzas no podemos. Pero sí dijo el Señor aparte que yo di mi sangre para ti y para los tuyos y para los tuyos te dejé al otro consolador para que te consuele y para que te diga la verdad. Entonces, mi hermano, con el otro consolador podemos vencer al enemigo porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Amén. Pero mire. Apocalipsis 5. Entonces, uno de los ancianos me dijo no llores, chiquillo, no llores. ¡Mira! No es tiempo de llorar. Es tiempo de mirar. Diga conmigo, no es tiempo de llorar. Es tiempo de mirar. Es tiempo de mirar. ¡Mira! El león, ese sí el león, de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Entonces, usted y yo, si tenemos un león que ese sí ruge de verdad, no es como león. Es el león de Judá, de la tribu de la alabanza y de la adoración donde nosotros somos. Ese es el león que nos ha salvado. Ese es el león que ruge por usted y solo ruge y los enemigos huyen y tiemblan, hermano, porque usted es más que vencedor. Usted es hijo de Dios. Usted tiene al león de Judá de su lado. Él es el abogado. Nunca va perdido ningún juicio ni lo perderá. Ninguna batalla. Él ruge. Él es el león. Él es el león verdadero. Él es el que sale por ti y por mí. Aleluya. Dice que ya venció. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Sí. Usted es un leoncito. Sin melena. Pero el leoncito. Porque hijo de tigre. Un tío, ¿ah? Hijo de tigre tiene rayas. Nos rayamos. Y no es cebra el leoncito. Entonces nosotros tenemos al león de Judá aquí atrás. Pero nosotros también hacemos ¡Wow! ¡Miau! Tal vez. Y el enemigo. Pero atrás aquí no vas a tocar a ninguno de mis ungidos. No vas a tocar a ninguno de mis hijos. Porque yo me levanto como el león de Judá a defenderlos y voy a destruir a cualquiera que se levante contra ustedes. Porque si te atacan ferozmente no vas a decir que es de mi parte sino que es el adversario. Pero quiero decirte que está vencido y tú lo vencerás. Hermano nosotros vamos a ser vencedores. Dale un aplauso fuerte al Señor. Ya venció el león de Judá. Era el único que tenía derecho a abrir los sellos y abrir el libro. Juan hermano con todo lo que sabía no se dio cuenta adorando a otro ángel estaba. ¡Chst! Hombre si somos como siervo le dije adora a Dios si va a ver ¿cómo será ahí arriba hermano? Conste que aquí hay una estatura bien tremenda porque cuando llegó la reina de Saba a la casa de Salomón y salieron a abrirlo que vieron que era Salomón el que había abierto hermano porque como estaba trajeado ¿cómo será ahí arriba? ¿a usted Salomón? No yo sé que le uso los zapatos mamita ¿cómo será ahí arriba? por eso no te aferres a las cosas terrenales no te aferres al pecado suéltalo porque vas a ser tesoros en el cielo cuando estés allá vas a decir valió la pena el sacrificio valió la pena que yo no saliera para randear merengue merengue no lambada eso ya es viejo arma pero nada cero que dejé el guaro que dejé las mujeres que ya no me drogaba ay yo hice un sacrificio porque eso me estaba matando pero lo que estás sembrando hermano es algo incorruptible es algo que es para toda la vida es para siempre vida eterna vida permanente el mar de cristal calles de oro hermano donde tú y yo vamos a caminar primero Dios yo te estoy preparando para que tú y yo nos vayamos con el rey de reyes y señor de señores que el león de judá venga a traernos que venga a traer a su tribu a los leoncitos vale la pena dejar el pecado vale la pena tomar autoridad que rico poder decir no que feo cuando te vence el pecado pasa yo me hace lo mismo ah con lo mismo pasa pues ah que horrible hermano yo se quedo así en la computadora hermano no si hermano y ensucio mis ojos hermano estoy expresando viendo a quien me las paga hermano que hago ya no se huele el dedo pero ya no estoy pachando ¿por qué no lees la Biblia? ¿por qué mejor no meten en la computadora libros de la Biblia? ah no hay en internet un botoncito y se arruinó todo cuánto joven desperdicia sus neuronas estando viendo pornografía cuánta gente vieja hay hermano con callo en el dedo y todavía viendo esas cosas pero Dios nos dio autoridad yo sé porque se lo estoy diciendo se puede vencer el pecado se puede vencer el pecado cada día vas a estar más limpio cada día se va a ver en ti se va a reflejar el Cristo de la gloria te va a hermosear tu rostro vas a estar limpio y limpio y limpio se va a notar se va a ver la diferencia de cómo estabas antes a cómo estás ahora la gente lo va a decir hay algo en este que ya no es igual que antes hay algo que Dios está haciendo en este y en ti va a salir una luz en ti va a salir un fuego en ti va a salir la verdad y la mentira se va a ir el pecado se va a ir aleluya esta noche Dios vino a hacernos libre a través de Jesucristo toma autoridad toma tu chevette y levántala y dile no al pecado esa puerta no la abriré más si es puerta la tienes que abrir ahí no dice ya sé la puerta ya abierta y te jala ay pecado no no tú abre la puerta y entras porque el enemigo no te puede forzar a nada si tú no quieres tú no puedes decir no es que vienes que el diablo me agarró así el dedo en la computadora y me puso porno cada uno peca de su propia concupiscencia ya no le eches la culpa a nadie hermano y al señor hazme libre hazme libre de tantas cosas que nos tienen que hacer libres pero si se va limpiando de esto el señor lo va limpiando de esto si usted está ensuciando en esto se va a ensuciar en esto porque entonces eso abre una puerta después abre otra después abre otra y otra puerta y otra puerta y usted se va hundiendo 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 la puerta es Cristo si tú entras en él que es lo primero que Cristo entre por ahí dice yo toco la puerta ese es el primer paso y el segundo paso yo entro a la puerta que es él y estoy adentro de él y si entras a la puerta del diablo ¿quién te está cubriendo? ¿en serio o va? ¿cuántos quieren ser libres? ¿cuántos le dicen no a la puerta del pecado? fíjense conmigo la puerta del capricho ¿cuál era la primera puerta que vimos? ah ok esa vamos a cerrarla sellarla y ahora la puerta la puerta del capricho ay no ese varón tiene que ser mío no se me puede ir ese es mío ese es mío no no será un capricho no, no, no ese es mío ese es el sol así le voy a hacer porque es mío ya lo touché cuidado con los caprichos aló cuidado con los caprichos porque se pueden cumplir y después ¿qué? tu vida toda deshecha desgraciada porque no era lo que Dios quería para ti pero como era caprichosa cabal te fuiste feo hermano según de Samuel 13 10 entonces Amnon dijo a Tamar Amnon era hijo de quién de David ¿cuál era el problema que tuvo David? por eso hermano nosotros tenemos que a los hijos dale mi hijo eso es mi cachetón eso es mi primicia mi primo no le dice nada hace lo que le da la gana le dan todo ¿será bueno eso? aunque los extremos son malos a vos te va a costar más de lo que me costó a mí a mí no me dieron nada vos te vas a ganar los frijoles pero ahí vas a ver cómo porque vos tenés que sentir lo que yo sentí a la verdad usted le da riesgo pero hay padres así si vas a sufrir que le toque sufrir a él yo hasta 18 años llego hoy ya tenés 18.5 ya te he volado a los responsables hermano ahí se levantan a las 11 de la mañana ¿está el desayuno? ¿cómo no? no estudian no trabajan solo alegando vive ay mi hijito perdóname es que yo me estoy en el mercado que apurante no es que tengo hambre pues y lo peor es que para ese niño en el auspicio ¿cómo come hermano? haceme aunque sea ocho huevos revueltos con tomate cebolla champiñones y todas las cosas frijoles volteados y no ducal quiero que vayas a hacerlo David tuvo mucha culpa que sus hijos fueran así porque él solo se dedicó a ser rey y papá ser David abrió una puerta de pecado se metió con Bechabé iba a tener un hijo de pecado ¿y qué le dijo el señor? no lo vas a tener te lo voy a matar el niño no va a vivir y entendió David ¿no será que ella debería haber aprendido? y decir le voy a enseñar a mis hijos a ver un orden a que busquen de Dios acá quien hizo lo que le dio la vida entonces Amnón hermano como estaba acostumbrado a eso mire lo que hizo entonces Amnón dijo a Tamar que era su media hermana Tamar era hermana de pura así con Absalón mire que firmir trae la comida en la alcoba para que yo coma de tu mano esa idea se la había dado su tío si tu papá se sume los dedos ahí te la llevas te la llevas papá mira decirle a mi hermana que me lleve estas papas que me siento en el camino no tengas que no Tamar llévale los tamales a esto a esto a hacerle su chocolate caliente a mi muchachito porque está malito y las mujeres en ese tiempo si eran obedientes ahora casi también mi hija alcanzame los plátanos ahí en la refri mamá ahí queda nomás la refri no puede porque andamos mire la princesita que están preparando para que se case con él por eso en la amistad hay que echar oxe se llega ahí de amiguito nada más y mucho gusto Don Pampi lo va a quitar no se levanta no pone cubiertos no pone servilletas no pone platos ahí aplastada viendo el Facebook así le va a ir ya casadito papay tráeme la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano Tamar tomó las tortas que había hecho y las llevó a su hermano Amnon a la alcoba cuando ella se las llevó para que comiera él echó mano y le dijo ven acuéstate conmigo hermano ni el caprichito de Don Amnon pero él no quiso escucharla y como era más fuerte que ella la forzó y se acostó con él se paseó en su medio hermano ¿por qué? porque él tenía el capricho de que decía que estaba enamorado de él ¿usted cree que David se dio cuenta de todo eso? David gacho realmente como papá se estaba en la calle porque ¿qué le hubiera hecho? ¿para qué quieres que tu hermana te lleve aquí? aquí tenemos pero cocineras pero buenísimas ahí te mando tres gordas perdón tres cocineras porque la mayoría de cocineras son gorditas como andan probando lo que comen hermano lo que hacen pero no no dijo nada hermano pero él no quiso escucharla como era más fuerte que ella la forzó y se acostó con ella en el 17 llamó pues a su criado que le servía y le dijo mire que desgraciado echa esta mujer fuera de aquí y cierra la puerta tras ella la puerta del capricho y dice que con el amor que la quiso así la odió no era un capricho jóvenes no hay caprichitos jovencitas cuídense mira mija yo estoy viendo que ese cuate se está tirando línea yo digo que te está tirando el látigo mija a mí me gusta ay me apasiona jovencita pero si lo acabas de conocer no mamá yo siento que ya lo amo que quiero algo con él es una pasión es un capricho jovencita si lo que usted tiene que hacer ahorita es peinarse bien hombre está que inuda va y la falda del colegio para acá y es un gran gancho porque le queda grande ay no nada de que caprichos hombre dice que todo a su tiempo Dios lo hace hermoso que no metan las manotas ahí con caprichos que no son porque se encaprichan hermano que es lo que dicen mejor no le decimos nada porque si no esto se va a encaprichar como dicen así mejor dejamos así porque entre más más va a querer con este peludo y viceversa hermano porque tal vez hasta alguien está aquí tocando a la trompeta no usted va a jugar que si no quiero y él mira a esta ángel y de repente de abajo deja la trompeta pues y se pacientó ya no se volvió salen clasificados se vende trompeta de tres mil y el otro regresa todo tasajeado y la otra se fue porque no era por un caprichito tenemos que estar conscientes de que esas puertas no hay que abrirlas no es que yo soy bonito hermano a mi solo me falta una en la alabanza y está deshonrándola de la alabanza porque es mentira por llevársela de muy gay tengo un caprichito con una que es así donde pongo el ojo pongo la bala cuídese jovencita porque en la iglesia no todo lo que brilla es oro así como hay filisteos hay príncipes del desierto que se miran como que si se meten pero no se meten se mira como que danzan pero solo un poquito mientras se ganan a alguien entonces tengamos cuidado les estoy hablando con mi hermano y eso es lo que a mi no me entra le hablo con tiempo a los jóvenes y vienen casos después hermano mire pero si eso acabo de predicarlo hijito que onda si hombre pero es que ay a tu es tu vida que fácil lo arman digamos no a los caprichos si no es el tiempo déjelo en paz eso dedíquese a estudiar dedíquese a trabajar haga primero su dinerito engancha su apartamentito porque nadie empieza con aquí tengo para tres carros tengo dos el otro va a ser el tuyo aquí no vas a ser muy aquí porque te voy a leer el cuello son tres niveles difícil que empiece así pero imagínense que usted se plante ahí con el suero porque ya no es un capricho sino que usted entró en una amistad compromiso y ya va en serio y va con el suero y dice bueno ¿y usted qué es? ¿y usted qué le importa? no, no, no el suero tiene derecho a ver con quién se va a casar su hija hermano o no o usted va a llegar y dirá ay llévesela esperándolo está apúrese no creo y usted estudia dice que estoy cerrando ya arquitectura le quedaría muy bien aquí unos moldes ahí oh si vino mi suero yo lo vendía yo quiero mucho a mi suero y paso si no no hubiera existido la hija entonces entonces usted ¿y usted qué es? arquitecto pero si no es nada ¿y usted qué? ¿qué de qué? ¿y usted trabaja? ay eso me da alergia y estudia ¿en qué año se quedó? tercero ocasional no tercero grado primario yo no le digo que si alguien se quedó ahí haya podido salir avante porque se puede pero si ya usted ya ya en otra situación estudia entonces ah ¿y usted qué es? es arquitecto ¿y ese carro es suyo? ¿o es de su papá? no yo le regalé uno a mi papá este niño como el avión desde ahí así ¿y dónde viene? en las jacarandas ¿y eso dónde es? no sé pero está bonito ah es donde se abre un portón hay unas casones sí yo creo que ahí es va a vencer al suegro en tres caídas se lo echó hermano mira mija yo veo que este si no no hay por venir con este yo veo que con este si estás ay no si nosotros de amor vamos a vivir te voy a tener como una princesa ¿qué si lo que le compró fue jabón la princesa para que esté lavando ahí y sus papás hicieron un gran esfuerzo para que usted fuera una profesional fuera un profesional los papás miramos a nuestros hijos pero a veces nuestros hijos aprovechen hermano ah ya se me fue y solo en la caprichita me que estoy quedando aprovechen su tiempo yo soy humilde hermano yo voy en la tierra ay ¿qué? vamos a quedar así que va a mejorar lo que hicieron sus papás ¿o no? mil generaciones bendecimos nosotros quiere decir que van a venir mil generaciones sin escasez sin pobreza donde van a crecer donde van a ser campeones donde va a haber una autoridad de parte de Dios y se van a quitar toda la maldición todo el ancestro en el nombre de Jesús para que tus hijos salgan avante para que tu familia salga avante un porvenir un futuro no a los caprichos esfuerzo sea valiente levanta tu vara de autoridad y a su tiempo Dios te va a dar todo lo que necesitas y te va a prosperar óyeme lo que te estoy diciendo y no te va a hacer falta nada porque a un joven le va a ir bien y a otro no hermano es porque no rompió todo lo que tenía que romper ¿ustedes son jóvenes que todo sale bien? y otros compran un enano y le crecen compran un loro y no hablan compran un chucho y tampoco ladran está raro eso pero hoy en esta noche todos tenemos la misma oportunidad porque tenemos la misma pasta que nuestro Señor Jesucristo somos hijos de Dios con una misma pasta y esa pasta se llama bendición y esa pasta nos levanta esa pasta nos restaura esa pasta nos edifica y nos hace hacer cosas grandes y maravillosas que usted tal vez antes no conocía hermano por eso es que las cosas que no han subido a corazón ni las has oído van a empezar a bajar ahora año de la revelación para que puedas ver lo que hay en tu corazón ¿usted no mira al Señor Jesucristo con caprichitos cuando eras chiquito y grande? no padre no quiero eso no papá quiero que eso voy a hacer eso es lo que manda eso va no se complicó la vida hermano eso si no lo voy a hacer nunca vamos a poder ser buenos hijos de Dios ya me tardé mucho aquí me voy a pasar a otro venga conmigo oye traicionera no 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 la puerta de la traición perdóname Señor todos los que me están escuchando perdónenme la traición realmente no debería existir la traición pero si se lo hicieron a Cristo hermano Judas chilacayos no iscariote como estamos en la antigua Judas traicionando a mi Señor ahora lo tremendo cuando digo el Señor uno de ustedes me va a traicionar si hubieran estado bien parados todos si todos hubieran estado hermano en el espíritu si todos se hubieran metido con Jesús como debería de ser hubieran dicho Judas todos lo hubieran visto traidor pero y que pasó se rió maestro los apóstoles el cordero los que van a estar en las columnas ahí del templo sus nombres quienes somos nosotros para que no pueda pasar en nosotros una traición segunda de Samuel 15 2 dice y Absalón se levantaba temprano se levantaba temprano Absaloncito el hijo de David y se situaba ¿dónde? junto al camino ¿quién es el camino? él dice que estaba junto al camino de la puerta y sucedía que todo aquel que tenía un pleito y venía al rey para juicio Absalón lo llamaba y decía ¿de qué ciudad eres? y este respondía tu siervo es de una de las tribus de Israel que interesante sucedía que cuando alguno se acercaba y se postraba ante él él extendía su mano y lo levantaba y lo besaba ¿qué decía Absalón? ¿cómo entregó Judas a Jesús? con un beso ¿cómo le dijo Jesús? amigo pero esa palabra amigo es etairo quiere decir prostituto con un beso me entregas prostituto tremendo ¿verdad? de esta manera Absalón trataba a toda israelita que venía al rey para juicio no agarraba a los que estaban bien con él agarraba a los que tenían problemas así Absalón robó el corazón de los hombres de Israel entonces ¿qué hacen los que son traidores? se roban los corazones por eso hay que tener mucho cuidado y vuelvo y vuelvo a la carga cuando alguien te esté aleteando pero sabes que anda también aleteando a otras dos eso está traicionado ahora si miras a uno que está cacheteando por vos y que no mira a nadie si soy feo entonces si quiere agarrarlo de una vez llévatelo no es broma pero ha habido casos hermano que le endulzan el oído a una pató y ya se están besando con otra y andan con otra ay hermano pues que él me decía que era cristiano ay que te diga que sea ya es diferente la cosa usted tiene que ver por los frutos por los frutos entonces un traidor no llega a tener frutos ya no llega siempre va antes se va a descubrir el que moja el pan el juda llevó una torta ahí de la cuchicucha así me metió así traidor hay que tener cuidado con los traidores porque son los que se ganan el corazón del pueblo y dividen las iglesias tremendo hermano diga conmigo primero Dios ay Dios mío primero Dios no voy a ser nunca un traidor el beso la traición como vamos y Absalón a quien era el que le estaba haciendo la traición a su papá él quería el reino quería matarlo como se ha visto a veces que papás tienen que cuidarse de los hijos para que no los quieran matar por las herencias ay gracias a Dios que yo pues ni les voy a dejar nada ni tengo hermano como se ha visto que hermanos se traicionan por un terrenito cuando sienten ya están al nombre del otro oh pero y mi herencia a mi todo me lo dejaron vos que raro ya había arregló ahí la cosa triste hermano donde va a ver como es la familia cuando dejen algo ahí se van a manifestar los traidores primero Dios en esta iglesia no va a haber yo quiero que si Dios nos ponga un espíritu hermano de fidelidad y primero que no traiciones tu casa con esto termino son más a ver si las vemos el juez o otro tema Proverbios 5 5 1 está como se llama la puerta aquí del adulterio hijo mío presta atención a quien está diciendo a los hijos de Dios presta atención a mi sabiduría quien tiene la sabiduría el señor inclina tu oído a mi prudencia pues dos cosas tenemos que ser sabios y prudentes dice que tenemos que ser astutos como la serpiente mansos como la paloma prudente prudente ¿es usted prudente? o le dicen ya se pacientó prudente para que guardes la discreción y tus labios conserven el conocimiento porque dice que por falta de conocimiento perece un pueblo porque los sabios de la los labios perdón porque los labios de la extraña ¿cuál es la extraña? la que no es tu esposa destilan miel y la miel que es revelación pero esa revelación no viene de Dios ¿por qué es que tienen éxito esas mujeres? porque cabal te van a decir lo que quieres escuchar van a tener esa facilidad en su boca entonces lo que ya no te dan aquí te lo quieren dar ¿está serio? quedó muy serio usted ¿sabes por qué? y su lengua es más suave que el aceite ¿qué pasa cuando usted pone aceite en el sartén hermano y pone un pedazo de cana hasta se arregla ahí va agarra aviada y el aceite en la unción ¿no? antinción terrible eso número cuatro pero el final pero al final es amarga como el ajenjo al principio hermano como que ay aquí está perfecto pero su final es amarga como el ajenjo aguda como espada de dos filos sus pies descienden ¿a dónde? a la muerte sus pasos solo logran ¿qué? el seol ¿mira dónde va la persona caduterna? aleja de ella tu camino porque el camino es Cristo y no te acerques a la puerta de su casa venite aquí mi hijito aquí te voy a hacer uno de tus sanguchitos así como que te gusta ven y va te compré un tu cafecito folter y averigüe ese es el que te gusta y la otra ni en casa le dan también es problema ¿por qué? piensan los adulteros porque se abren puertas ¿no te tratan bien en tu casa en otro lado ¿te quieren tratar bien? se la ponen difícil ¿ah? la otra vení para acá yo te voy a dar todo lo que no te dan vení reprendemos todo eso y no te acerques a la puerta de su casa no entres si entras ya perdiste hay un dicho donde dicen los hombres la voy a llevar al matadero no al que va al matadero es el hombre aquí lo dice aleja de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa que va a llevar ella al matadero que va a matar ¿cuántos quieren irse con el señor? así que si hay un varón que le ha pasado por su mente quemarle al rancho a su mujer va camino al sebol y va camino a la muerte y viceversa porque también hay hombres hermano que también abren esa puerta no atienden bien a su mujer y va a haber otro más pilas no tengas pena hombre aquí estoy yo yo soy suficiente hombre para todo y toma y te voy a dar dinero y el otro no le da ni una y te voy a comprar tus zapatitos vení para acá ya la fue en volvía entonces si alguna mujer está así o algún varón está así aquí arrepiéntese porque lo están llevando a las cámaras de la muerte lo están llevando al seol se queda un silencio así masacre hermano pero sabe una cosa Dios rescata lo que tiene que rescatar y Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y Dios te está hablando si tú estabas en ese pensamiento ministrate ora arrepiéntete porque nunca va a ser esa la salida nunca te vas a arrepentir toda tu vida si cometes un error así y si ya estás en ese rollo salte de ahí todavía estás a tiempo ahí lo voy a dejar ojalá a donde lo dejé pero están los chismosos la puerta el que juzga pero no me da tiempo mejor lo vemos el jueves ese sí le entramos es que a mí me tienen que enrollar la lengua y se aquí la lag entonces todo espíritu de adulterio porque mire aunque esté grande la iglesia más algún pensamiento ha pasado por alguien o ya le están aleteando ahí su alma para pecar póngase de pie que vamos a arrepender todo espíritu de adulterio todo espíritu de capricho y todo pecado en el nombre de Jesús en el nombre poderoso de Jesús esta es tu oportunidad esta noche si alguien lo ha estado asediando el pecado si alguien puede ser que haya caído ya pero como dije asediado no se puede saber si el que pasó estaba asediado o está en pecado no hay pena o ya lo alcanzó el pecado o un espíritu de adulterio o un espíritu de capricho que se encaprichó con alguien y lo va a tener que entregar todos estos cuatro casos quiero que pasen a arrepentirse a pedir perdón en el nombre de Jesús como dije cuatro casos no importa no lo van a poder juzgar habrá alguien que quiera pasar y decirle Señor aquí está mi vida rescátame rescátame del pecado rescátame de todo espíritu de adulterio rescátame de todo capricho Señor en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús yo sé que hay más personas pasa al altar porque cuando uno es valiente el Señor lo libera a uno y la verdad os hará libre y la verdad es Cristo den permiso ahí por favor para que puedan pasar los hermanos no tenga pena hermano que no dijimos no estamos señalando sino que estamos diciendo tú tienes una oportunidad hoy está pasando la gente pero sé que hay más hoy es tu oportunidad hoy es tu oportunidad para que el Señor te bendiga y te guarde en el nombre poderoso de Jesús habrá alguien más porque hoy el Señor va a perdonar tu pecado sea el que sea el Señor lo va a perdonar todo pensamiento adulterio y si estás metido en eso el Señor te da la fuerza para que salgas y si hay caprichos en tu vida y que por eso hasta te has peleado con Dios hoy el Señor te da libertad en el nombre poderoso de Jesús gracias por este pueblo valiente que me has dado porque han pasado los que tienen que pasar y tú los vas a levantar los vas a honrar habrá alguien más que quiera pasar habrá alguien más que quiera reconciliarse con el Señor en el nombre poderoso de Jesús ahorita es el tiempo después puede ser demasiado tarde en el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo esta noche gracias por este lugar donde me has traído a pastorear gracias por estas ovejas tan hermosas que tú me has dado en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús así que vengo seguiendo esta administración y vengo diciéndote que el Señor ha limpiado tu vida y que desde hoy tú eres libre ya estás nuevamente ya estás nuevamente en el camino correcto ya el Señor te está dando la verdad nuevamente y te está dando la vida así que en el nombre de Jesús recibe lo que es tuyo en el nombre de Jesús gracias Señor denle un aplauso fuerte al Señor te damos en el nombre de Jesús gracias a todos a todos Gracias por ver el video.